¿Qué te dedicas? Yo soy gastronómico ¿Qué sos gastronómico? ¿Qué sos? ¿Mosso? Sí, mozo ¿Mosso? Sí, por lo que te escucho hablar, sos un fenómeno en todo lo que hablas vos Sí, 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 y dejo muy buenas propinas Eso te lo digo de corazón, ¿eh? No hablan de corazón porque ustedes no tienen corazón Vos, tampoco agredas No agredas porque no te pido otro cortado Me gusta escuchar a todos Y si sos mozo, tenés que escuchar, yo al final te raja Soy irrespetuoso con los mediocres, habla, ¿qué querés ser en la vida? ¿Cómo? Para mí no me faltan... No, ¿qué pará, pará? ¿Qué te crees? ¿Que sos una vendedora de media? Voy a venir yo, yo soy un hombre famoso de los medios, el más conocido ¿Famoso? Sí, el que mirás vos, boluda Chau, tomátela, fuera El primero que suelta el respeto sos vos, sos vos Poner a ese, que es bárbaro ¿Vos enseñás a hablar? Sí, sí ¿Desde cuándo? Desde que tengo gente bruta del otro lado ¿Y a qué te dedicas? A más de casa Ah, yo con las amas de casa no hablo, sacala ¿Cómo vas a ir al 6 a comer un asado, hermano? Se amontona en esos comederos, en esos lugares, ¿viste? Se hacen cola para mear, cola para cagar, cola para sentarse, cola para ir a mojarse las patas No seas boludo, si estamos todos... No, ¿cómo no seas boludo? Vespido No soy, estupe, vos... Pero no digas mogólico, porque estás ofendiendo a la gente que tiene la trisomía del par 21 No, esos son síndrome de Down que no tienen nada... No, no, mogólicos que son, boludo, electricistas Vos, homogólico Conductor de televisión, estúpido Sí, pero no soy electricista y no voy a ir al 6 a comer un asado ¿Te das cuenta que merecés hacer cola en el baño? Chupame la p*** Ese va a morir como electricista Es la única forma de entrar, decir que sos homosexual es tu programa No, me parece que vos, vos con esa voz entras a todos lados como homosexuales, no importa Escuchame esto, hablando bien, no nos faltemos el respeto Está bien Porque cada uno hace con su traste un pito No, 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 no Yo me puedo bancar... No, 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 no No, no, escuchá porque no te quiero sacar Yo me puedo bancar que te la lastre, pero no que seas loco y tarado Escuchame una cosa, no hagas... Hablá como un hombre, carajo No me hagas enojar, eh Qué hijo de... Hola, Babi Sí ¿Cómo estás, viejo? Bien Sí, no, primero llamaba para felicitarte por el programa, es muy bueno Y segundo, te quería preguntar Che, en serio, no, no está ternado para nada ¿Quién, yo? Sí Pero yo a quién querés que esté ternado, hijo de Dios, soy la oveja negra de la televisión No, yo lo que te digo es porque la verdad que tendría que haber un rubro gordo pescado Ahí lo ganás de punto Y a mí me van a dar un rubro que es público boludo ¿En serio? Donde con gente como vos seguro que lo ganan de punta a punta Además te digo una cosa Vos sabés que... Pará, pará, dejame hablar porque ya que sos gracioso vamos a hacer un... Soy muy gracioso, pero con... Lo de gordo, lo de gordo boludo también me lo dijo mi mamá el otro día Gordo pescado, gordo pescado Sí, tal vez ¿De dónde sacan estos estúpidos? Vanessa de Córdoba ¿Sabés que esto le gusta salir después en TVR? Vos sos un estúpido No, ¿y vos qué sos? Un pelotudo No, vos sabés que sos un estúpido agresivo Yo no soy agresivo Sos un imbécil A mí me tienen las pelotas llenas Y te merecés que te hayan matado a los que te mataron por boludo Me tienen las pelotas llenas Y sabés una cosa Yo creo que habría que haber limpiado de gente de mierda como vos también Gente de mierda Que persigue a los homosexuales Si fuera otro te sacan el programa de la radio Y yo si fuera otro te voy a buscar y te bajo los dientes Yo también te voy a buscar al teatro Vení a buscarme Y claro que te voy a buscar Vení a buscarme Y si no lo hizo es un cobarde Pero salí solo, ¿eh? ¿Cómo? Salí solo, no salgás con tres ojos Pero ¿sabés una cosa? Vení y trae un forro porque después que te pego te violo